¡Hombre! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a las horas del Santiago Bernabéu aquí en el canal de JR Indonites. Hoy es 26 de septiembre de 2022. ¡Empezamos la vuelta! ¡Venga! ¡Empezamos la vuelta! Empezamos como siempre la Torre B, pero antes he de decir unas cosillas. Y es que muchas gracias a todos porque ya somos más de 22.000 personas aquí en el canal de JR, más de 22.000 suscriptores. Así que muchas gracias por la confianza depositada en este ser. Esas personas que me han dado al botoncito de suscribirme han perdido el tiempo en darle. Así que muchas gracias a todos esos likes, esas suscripciones. Muchas, muchas gracias. Bueno, y también quería dar las gracias a Fernando Carneiro por incluirse a los Miembros Premium del canal. Se ha incluido como soldado. Muchas gracias y bienvenido al canal Miembros Premium de JR. Ya sabes, si te quieres unir, si quieres apoyar a JR de una forma diferente, ya sabes, botoncito de unirme. Y ya sabes, tienes soldado, sargento, lo que quieras. Ahí tienes a tu disposición el botoncito que tú quieras. Muchas gracias, de verdad. Y vamos a empezar la vuelta. Ahora sí que sí. Aquí tenéis los niveles. Soldado por 0,99, cabo por 3,99, sargento 10 euros y exodus 25 euros. Bueno, hoy me han puesto a un policía aquí para dirigir el tráfico. Algo va a pasar por aquí, pero no sé qué va a pasar. Venga, empezamos ahora sí que sí. Ya después de casi dos minutos diciendo tonterías, empezamos a dar la vuelta. Aquí tenemos la parte de las lamas donde ya sabéis que han estado todos estos días atrás. Han colocado muchas lamas. Ya en la esquina de la torre de Madre Mía, el pitidito. Se me está metiendo por el oído y no hay forma de sacarlo. En este soporte vertical lo que faltaba era colocar esos nexos, esos soportes de erizo, que parece que en el día de hoy se van a dedicar a colocar esos aparatitos, esos nexos, para poder colocar las lamas que tenemos todavía copiadas en frente de la torre B. Aquí, justo enfrente de la torre B. Esas lamas con un poquito de curva, que ahí tenemos un poquito de apreciación de lo que van siendo curvas, pero ya sabéis, a medida que va llegando de por sí a la curvatura, justamente a la curvatura de la esquina de la torre B, van a ser más curvas todavía. De momento no se nota mucho la apreciación de esa curvatura. Es las lamas ya colocadas. Ahí las tenemos. De momento, poca curvatura. Pero tiene pinta de que van a subir lamas porque ahí tenemos armarios llenitos de lamas, justo debajo de lo que va siendo la instalación de las lamas en la esquina de la torre B. Y parece que en el día de hoy van a colocar más lamas. No creo que tarden mucho en colocar esos soportes de erizo, porque han colocado las lamas justo debajo para su posterior izado. Antes de avanzar más y antes ya de pasar directamente de este pitidito del policía, aquí vemos como todavía hay líneas de vida en la parte de la viga corona, a su paso por Concha Espina prácticamente, donde vemos como asoma ese color azul, como el mar azul, y que en teoría ahí tienen que poner más chapa. De momento no la han colocado. Aquí tenemos la esquina de la torre B, donde ya sabéis que en el interior hemos visto mucho movimiento en estos días. Hemos visto como han hormigonado en la parte interna de los ascensores. Hemos visto, estamos viendo que han castigado a un trabajador. ¡Ay, va, que se me va el zoom! ¡Que se me va el zoom! Parece que le han castigado. Ahí parece que está impregnando algún tipo de elemento antioxidante. En esas funciones, en las vigas superiores de la viga corona. Y el otro día hormigonaron la parte de la derecha, la parte más sur de la torre B, y ahora está en la dupe, con la parte de la cara interna sobre la parte de Castellana, aquí en el hueco del ascensor. También vimos como empezaban a copiar esa chapa en la parte superior de la viga corona, y que de momento la han dejado ahí acopiada, pero no la han terminado de instalar. Lo que escuchamos de vez en cuando son las pistolas de impacto clavando esos clavitos, ahí está, clavando esos clavitos a la nueva chapa que van incorporando en la parte superior de la viga corona. Ahí tenemos, ahí tenemos a los trabajadores en la parte superior, donde se ve que están colocando los embellecedores en lo que es la cara externa de la chapa ya instalada en la viga corona. Vamos a asomarnos a ver si han traído algún cordón superior para la Castellana, para terminar de cerrar el anillo, pero de momento aquí en la torre B no tenemos ningún indicio de que hayan traído nada, así que vamos a asomarnos ahora por Castellana para ver si han subido algo, vamos a ver. Y aquí llegamos un día más a Castellana, vamos a ver si han reparado este top que tengo por aquí, no, no lo han reparado todavía. Ahí tenemos una de las grúas de Aguilar, justamente en la parte central de Castellana, donde está sustentando, donde está aguantando esa jaula, donde imagino que estarán dos trabajadores, no percibo cuántos hay en estos precisos instantes, pero ya sabéis que están a tope con el arriostramiento en la parte del cuarto anfiteatro, justo la parte superior del lateral oeste. Ahí vemos cómo siguen dejando piezas, siguen dejando uniones, en todas las megapiezas ya instaladas aquí en Castellana. Mira, 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 ahí vemos cómo están dejando chapita, ahí, ahí, ahí. ¿Lo veis cómo se mueve? Están cerrando ya toda la parte de al ladito del agujito del ascensor, ese ascensor que va a haber en la torre B, pues en el perímetro, por así decir, lo están cerrando ya con esa chapa de acero. Chapa de acero, papá, papá, papá. Colaborante, pero lloroncito. Venga, un saludo para Escocia, que luego decís que no digo Escocia, pero ahora vamos a Bélgica, hoy es turno de Bélgica. Yo no sé por qué me da, pero esta semana vamos a tener poco jaleo en las sobras, eh, ojo. Ahí vemos al fondo cómo siguen demoliendo la plataforma de Castellana. Poco a poco lo que van demoliendo es la parte de hormigón, y luego quitarán lo que son las partes metálicas, esas partes de acero para formar la estructura. De momento, lo que decía, yo creo que esta semana vamos a ver poco movimiento, porque ya tenemos fútbol este fin de semana, aunque sea el domingo por la noche, pero yo creo que ya poco a poco van a empezar a recoger. Lo que va siendo martes, miércoles, empezaremos a ver regularmente cómo baja ya el ritmo de las sobras. Qué respiro, eh, qué alivio es tener este huequito aquí, en la parte de Castellana, para ver lo que está pasando. Mucho hormigón, están hormigonando por todos los lados, eh. Esta bomba de hormigonado, vamos a ver dónde está proyectando hormigón. Hay que movernos porque está justo detrás de estas casetas. ¡Tatatán! Pues aquí nos ponemos, bienvenidos un día más a Castellana. Hoy es 26 de septiembre de 2022. Aquí estamos visualizando la Pica Museo, el museo. Y aquí tenemos la manguera de la bomba de hormigonado, donde está proyectando hormigón, in the night. Y parece que están en las partes internas. Justo en la parte de la fachada, la antigua fachada del Classic Bernabéu. Porque no consigo ver, no, no, no consigo ver dónde está dejando el hormigón. Aquí tenemos en la parte superior de la cubierta oeste, cómo están dejando las piezas para riostrar, en las riostras. Claro, no vas a riostrar en las hojas. Es que de verdad, JR. Y vimos en el día de ayer, sí, sí, en el día de ayer domingo, que estuvimos aquí viendo todo este trajín del FESPET. Vimos cómo siguen colocando estos refuertos en la parte inferior de la viga museo para seguir colocando soportes verticales. Vamos a acercarnos por Torre C. Para él se han traído uno nuevo y vemos ese pedazo de izado. Busca amigos, necesita amigos. Ahí tenemos la cara. No tiene nada que hacer y busca amigos. Y me ha buscado a mí. ¡Ah! No me peguen, no me peguen. Y lo que sí veo es que hay una, como vimos ayer, hay un tirante, un soporte ahí abajo. Pero tenemos otro descansando, así que tiene pinta de que van a subir y van a seguir preparando esos tirantes, esos refuerzos, la parte inferior de la viga museo. Vamos avanzando, vamos dejando atrás Torre B, vamos avanzando. Llegamos a puntito de llegar a Torre C. Vemos cómo va amaneciendo, cómo va pegando ya el sol en la cubierta del Santiago Bernabéu. ¡Ay, ay, 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 es que mirad, eh! Tengo que hacer malabares para sacar estas imágenes del Santiago Bernabéu. ¿Qué tenemos? Toda la parte de la gincana que están haciendo, esas piezas amarillas para el apoyo, el futuro apoyo de lo que van a ser las cerchas retráctiles. Aquí las montarán, veremos a ver cómo las llevarán hacia el fondo sur. Y ahí vemos cómo siguen trabajando, siguen a medida de lo posible colocando las piezas, terminando de anclarlas, definitivamente, entre comillas, definitivamente, en esas bases que construyeron en la parte de Castellana. Ahí tenemos al fondo esa empresa de demolición llamada The Mall, donde está con la excavadora a distancia demoliendo la plataforma, que está justo debajo de la viga musea, esta plataforma. ¡Sí, sí, sí! ¡Chimba! Aquí nos asomamos por encima de la... Hola, buenos días. Nos asomamos por encima de la valla y vemos todo el percal que hay ahora mismo en Castellana. Efectivic Wonder, tenemos un nuevo soporte vertical que en estos precisos instantes... No sé si lo van a subir, ¿eh? Porque no está en posición de izado, así que lo van a girar, me lo dice mi pinganillo de aquí al lado. Lo van a girar como el chorizo de campo frío. Así que bien, 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 otro nuevo soporte vertical. Voy a asomarme luego por esa puertecilla de ahí, esas rendijas que hay, donde podemos ver básicamente todo lo que está... todo lo que hay en Castellana. Vamos a ver si hay un segundo soporte vertical. Muy bien, lloroncito, muy bien. Y este camión, esta grúa camión, han traído más piezas amarillas. Esa es la gincana de la Castellana, la gincana del Real Madrid. Ahí tenemos las piezas amarillas que son las que formarán estos apoyos amarillos que están haciendo aquí en Castellana. Siguen colocando más conexiones entre los soportes verticales. Ahí tenemos a un pedazo de crack. Colocando más soportes... Ah, bueno, son dos. Son dos pedazos de cracks. Colocando más soportes... Conexiones entre los soportes verticales, perdón. Girando. Ahora sí. Ahora sí, esa parte de ahí tiene que ir hacia arriba. Ahí está. Y también en el hueco de ascensores de la Torre C siguen colocando paneles de encofrado. Me da que dentro de poquito vamos a tener bomba de hormigonado en esta parte para hormigonar ese hueco de ascensor. Aquí llegamos al parking reservado, aquí donde la parada de autobús, donde sigue el marcador totalmente roto. Todas las máquinas están fuera, trabajando en la obra, están a tope. Y vamos a acercarnos a la gincana de la castellana, vamos a ver cómo van esas piezas que van montando aquí para los soportes de las cerchas retráctiles. Esas cerchas que van a ir a la cubierta del Santiago Bernabe, donde ese camión, este, 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 ha traído más material, ha traído más piezas amarillas para seguir colocando estas pedazos de piezas. Porque parecen pequeñas, no, pero son grandiosas, como el madridismo. Bueno, modo gran angular de toda esta esquina de la Torre C, modo gran angular de la parte de Castellana. De Castellana y Rafael Salgado, dejamos a nuestra derecha este izado del soporte vertical, donde lo colocarán en una de esas orejetas libres que tenemos ahora mismo en pantalla. Imagino que será en esta. Ya a lo largo de la tarde, a lo largo del día, ya la veremos totalmente instalada. Y vamos a sumarnos ahora mismo por esas rendijas, que es lo que decía antes, que desde allí vemos, se han traído otro soporte vertical para izar en el día de hoy. Y ahí vemos cómo siguen depositando más piezas amarillas para seguir formando esos apoyos, esas bases en Castellana. Seguimos, seguimos andando, entramos por Rafael Salgado. Vamos a ver qué están haciendo en esta calle lúgubre y sombría. Vamos a sumarnos por aquí, como hemos dicho antes, antes de que venga el coche y nos pille. Y efectivamente tenemos dos soportes verticales. Ahí tenemos uno descansando. Ahí lo tenemos. En lo que respecta a cuando suban esa que tienen ahora enganchada, pues cogerán la otra, obviamente. Si no es ahora, lo cogerán, pues luego más tarde. No, pues el año que viene. Oye, qué bonita Torre Europa, ¿eh? Buenos días, Torre Europa, que no me has dicho nada. Y las diferentes conexiones que hay entre los soportes verticales que van dejando acopiadas justo al lado de la Torre C. Para ir subiendo a todos estos soportes verticales. Se ha enfadado, se ha enfadado. Dale, dale, dale. Dale, duro, papi. Bueno, eso, todas esas conexiones que van colocando entre los soportes verticales aquí en la esquina de la Torre C. Pero mirad, ¿eh? Ya tenemos todas las inferiores y a medida que vamos subiendo para arriba vemos que también todas las superiores están puestas. Y ahora, a partir de aquí, hacia la parte de Castellana, veremos ya más instalación de conexiones. Que viene un camión. Y por lo que me ha enchivado, me ha enchivado Maribelilla. Y es que entramos ya en Rafael Salgado. Tenemos esa fachada norte, donde parece que el día de hoy están castigados. Están mirando hacia la pared y es que están quitando pegatinas. No están subiendo lamas, pero sí quitando pegatinas. Para ver cómo van a quedar estas lamas ya totalmente desnudas. Siguen trabajando en esta parte interna de los soportes verticales. Siguen esos andamios colocados. Siguen trabajando en las bandejas, en esos tubos de calefacción y demás. Y entramos ya justo en la fachada norte. Aquí tenemos todavía faltan estos huecos por colocar. Justamente en la fachada norte, aquí en Rafael Salgado, faltan estos grotecillos por incorporar las lamas. Y siguen picando en el interior, ¿eh? Siguen picando. Ahí están con los martillos eléctricos picando en las galerías internas. Esto es un no parar. Lloroncito, ¿te cuento el chiste de la monja? Ah, pues... Pues aquí estamos, justo encima del montículo del parking de Rafael Salgado, donde tenemos la grúa de Fraile totalmente descansando. Ahora mismo ha recogido el telescópico. Está totalmente recogido. Tenemos una de las grúas a nuestra izquierda. Ahora mismo ha bajado la cesta. Parece que se va a cambiar de posición. Y tenemos la otra grúa a nuestra derecha. Parece que para quitar pegatinas simplemente con un operario es válido, es correcto. Y veo en esa cesta... Ah, parece que hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Pues nada, esta cesta lo que está haciendo en estos precisos instantes, lo que se está encargando de hacer es quitar las pegatinas desde la torre D. Creo que lo vamos a ver mucho mejor. Pero si bajamos la mirada, aquí tenemos todas las lamas, el ejército de lamas, descansando, esperando a que le den el visto bueno para izarse a la fachada norte. Ahí vemos como también están recogiendo esas basuras, esos materiales que van dejando una vez que ya no sirven para nada y van quitando de, pues, el material a acoplar. ¡Ale, hop! Aquí lo tenemos. La programa más clara es una imagen. Y la imagen vale más que mil palabras. Y ahí vemos lo que decíamos, están quitando las pegatinas y sí, hay dos, confirmado, hay dos operarios. Quitando las pegatinas para que queden totalmente desnudas las pegatinas, las lamas del fondo norte. La verdad que cuando quiten todas las pegatinas, mirad cómo queda, aquí son las lamas donde han quitado las pegatinas y mirad cómo queda, cómo va a quedar, también va a quedar muy bonita. Aquí estamos en la esquina de la torre D, donde ya sabéis que están colocando nexos, esos soportes de erizo cada 2x3. Parece que en todos los soportes verticales que dan a la parte de Rafael Salgado, ya han colocado todos ellos y a medida que vamos girando la mirada hacia la izquierda, parece que aún faltan por completar en esos soportes verticales que dan de cara ya a padre Damián. Ahí tenemos ya la parte inferior de la torre D, con las barandillas fijas totalmente instaladas, totalmente puestas. Y ahora faltaría por ver ese trabajo en la parte de la torre A. Faltaría saber, faltaría ver qué es lo que están haciendo, qué hacen cada 2x3 ahí arriba, en la parte del Sky Bar de la esquina de la torre D, donde es verdad que veo mucha chapa. Vemos cómo cerraban ya completamente el suelo y el techo de la misma, esos accesos que hay en la parte interna, pero de momento no vemos grandes cambios. De momento parece que no es una de las mayores atracciones de la obra en estos precisos instantes. Hoy voy a probar suerte, hoy voy a probar suerte. De momento os dejo como siempre este modo gran angular de la esquina de la torre D. Ahora pues seguimos, lo importante es participar. El día que me toque la lotería voy a hacer otro Bernabéu pero en Parla. Lo que decíamos antes, aquí tenemos esos soportes verticales, esos soportes de rizo que están empezando a instalar en la parte inferior de estos dos soportes, bueno, tres soportes, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y que a medida que vaya pasando el tiempo, el tiempo de las obras, van a colocar más soportes de rizo en esos agujeritos que mínimamente y tímidamente se asoman por ahí, ahí están. Y empezaremos a ver en un futuro muy cercano ya las lamas, también en la esquina de la torre D. Y la semana pasada vimos como fratasaban, como enfoscaban en este murito interno del nuevo edificio, subimos la mirada y vemos como siguieron construyendo en esta parte superior del muro, ese tabique que están haciendo aquí. Y es que hoy tenemos novedades y que hay un pedazo de crack continuando con la construcción de ese muro en las partes bajas del nuevo edificio. Tenemos a otro también, otro pedazo de crack, hay muchos cracks aquí en la obra y parece que está trabajando en los descansillos de las escaleras blancas, estos tramos blancos de escaleras que tenemos en la parte de Padre Damián. Ahí tenemos como van subiendo lo que van siendo escaleras, ¿no? Esos son para las escaleras del nuevo edificio. Aquí tenemos la grúa torre, la encargada de subir esa pedazo de mini pieza. Bueno, ahí arriba tenemos de fondo esos escalones, esas escaleras que van subiendo, esos pedacitos de escaleras. Tenemos aquí la parte central del nuevo edificio, tenemos una de las LR descansando en los precisos instantes porque tenemos aquí las slingas y la otra parece que siguen subiendo otra vez años a la parte de la pica corona. Ya sabéis que se ha producido ese beso en la parte inferior pero aún falta por producirse en la parte superior. Siguen depositando, siguen inyectando, siguen proyectando material al interior del nuevo edificio y este domingo volveremos a sacar imágenes de todo lo que está pasando en el interior porque hay partido. Así que ya sabéis, podremos darnos una vueltecita por todos los aledaños de lo que va siendo el nuevo edificio aquí en Padre Damián para ver qué es lo que está pasando. En el día de ayer domingo estuvimos aquí y vimos que había una mini pieza, un mini cordón en la plaza de Sagrados Corazones, aquí justo detrás de estas casetas. Así que ahora nos asomaremos para ver si lo han subido ya o si han traído nuevas piezas. Me he comentado un pajarito desde dentro también, que se llama el pajarito Maribel, es que también han puesto ya todo el césped, así que parece que los New Jersey ya los han colocado para tapar este hueco que está aquí. No hay nada importante en Sagrados Corazones, bueno sí, yo. Y aquí tenemos modo gran angular de toda esta parte del lateral este, donde estamos viendo mucho ajetreo, mucho movimiento últimamente en la parte superior con esa instalación de los travesaños entre los cordones superiores de la viga corona. Esa recién instalación también de los soportes verticales que hubo también la semana pasada, donde ahora nos acercaremos ahí a la torre A para ver si hay un nuevo soporte vertical. Donde si nos asomamos, ahí vemos al fondo todavía la mini viga que tiene que subir, aún no se ha subido, ahí sigue descansando. Y tampoco se ve con mucha claridad todo lo que está pasando ahí dentro, tampoco veo muchas más novedades por todas las piezas, maquinaria y demás que nos imposibilitan la visión. Pero estas son las novedades que he visto a simple vista de todo el lateral este, padre Damián, así que vamos hacia Concha Espina y luego entramos al interior. Venga, quedaos, quedaos, id dando like. ¿Tú lo vas a dar? Vale. El día va de hormigonar, eh, y aquí justo al lado de la torre A están hormigonando, parece que el suelo justo entre el torreón y la parte inferior de la torre A. Han recolocado esta grúa, está aquí en la parte de la torre A, ya pegando a Concha Espina, vamos a ver si tenemos novedades, si están recolocando, si están preparando, izados de nuevos soportes verticales, lo que ya serían en la parte de Concha Espina. Aquí han traído un montón de material, parece yeso y esto incluso ladrillos, y parece que empieza el jaleo aquí en la esquina de la torre A, parece que vamos a ver nuevos movimientos, nuevos izados, están preparando las vegas grises para sus posteriores izados de los soportes verticales, así que todo apunta a que esos soportes verticales, estos, bueno, verticales, esos soportes horizontales, los empezarán a colocar en estos huecos, ahí los tenemos. Ahí, para colocar los soportes verticales ya en la esquina de la torre A. Nada, ya entramos aquí en Concha Espina, última parada antes de entrar al interior, fachada sur, aquí estamos con la fachada sur, totalmente preciosa. Venga, fondo sur, toda la fachada sur y nos metemos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 26 de septiembre de 2022. Vamos a ver qué novedades tenemos, vamos a ver qué nos depara en el día de hoy aquí en el interior del Santiago Bernabéu, a menos de una semana ya por disfrutarse ese Real Madrid Osasuna. Bueno, pues lo que tenemos ya es que está todo el terreno del juego totalmente instalado, ya tenemos todos los tepes puestos, en el día de hoy parece que han terminado de colocar lo que parece ser una franja más o menos así, y es que ha habido mucho jaleo sobre todo este fin de semana con esa instalación de los tepes y que ahí ya tenemos hoy día 26 de septiembre tenemos ya el nuevo césped, vamos a ver cómo está, pero parece que está todo bien, eh, parece que está muy, muy, pero que muy bien el césped y vamos a ver cómo empiezan a cuidarlo durante todos estos días. La gotera. Venga, vamos a ver qué nos depara en el día de hoy el interior del Santiago Bernabéu, ahí ya están las máquinas totalmente preparadas para salir a trabajar, también están todos los operarios ya, cada uno con su función en este caso, a este le ha tocado con el rastrillo y el recogedor, y ahí al fondo también tenemos todas las máquinas fotovoltaicas, de cada una, que cada una vale 150.000 euros, están descansando ahí en el lateral oeste, están preparadas para salir ya a jugar, para salir ya a trabajar al terreno del juego. Aquí en esta parte del fondo sur, mirad lo que están haciendo, están clavando, parece, eh, que para que drene bien, para que drene bien el terreno del juego. Están unos cuantos trabajadores en la zona para hacer que drene bien, yo creo que están, esos trabajos son para que drene bien el césped, aunque estén las placas de drenaje justo debajo, pero es posible que estén haciendo eso para eso que estamos hablando, aunque sean con destornilladores, ¿no? ¿O qué son? Destornilladores, punzales. Ahí tenemos la entrada del fondo sur, donde parece que están trabajando en estos precisos instantes, ahí vemos unas excavadoras, y esperemos que dentro de poco podamos ver ya el cierre total del hipogeo, eso significará de que ya está totalmente listo y preparado para que se puedan meter las bandejas del césped retráctil en ese agujero, en unos 30 metros de profundidad, que ahora mismo nadie lo sabe, pero, bueno, nadie lo sabe, mucha gente no sabe que justo ahí debajo, justo al final de lo que va siendo el terreno del juego, hay una pedazo de entrada en unos 30 metros de profundidad, donde se guardarán todas las bandejas para su mantenimiento y su mantenimiento pertinente. Y lo que parece ahora es que están haciendo lo mismo que estaban haciendo en la esquina de la torre C, ese fondo norte, ese quesito del fondo norte con el lateral oeste, parece que están ahí arañando, están sacando como tierra, ¿no? Digo, a lo mejor van a hacer esos refuerzos en las paredes, ahí lo tenemos, como primero arañan, arañan las paredes, las dejan semidesnudas, y luego colocarán los paneles de encofrado para hacer ese refuerzo en esa esquina. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no veo una de las máquinas, una de las góndolas, perdón, que traigan piezas para el hipogeo, esas piezas blancas, que son pilares para soportar las bandejas, porque han metido unas cuantas, pero de momento no sabemos si han metido ya todas. La pregunta es, ¿van avanzando con la construcción de los palcos o no van avanzando? De momento vemos ahí un trabajador, parece que en el interior del palco, pero no consigo ver, no consigo ver tantas evoluciones, dichas evoluciones en los palcos que va a haber ahí en la parte del primer anfiteatro. Esa parte del primer anfiteatro donde habrá unos palcos preciosos, esos palcos VIP, donde irá la gente de Money Money, la gente que pueda contratar esos palcos y se lo pueda permitir, por supuesto, en la vida, y es que para mí el primer anfiteatro es el mejor anfiteatro donde se puede ver un partido, es el mejor, porque es verdad que luego la grada baja es la que es más cerca hasta del terreno de juego, pero para mí donde mejor se ve es aquí, el primer anfiteatro, justo en este lado. Vamos, todo el anillo correspondiente al primer anfiteatro. Ahí también tenemos lo que van a ser supuestamente oficinas o palcos también, entre el segundo y tercer anfiteatro, donde colocaron esa malla blanca y no se ve apenas nada, pero podemos ver y distinguir que es verdad que han trabajado con esos cables que hay dentro de la demolición de esos cables y que parece que siguen trabajando en esa zona, porque ahí sí veo evolución. Ahí tenemos también lo que parece ser los nuevos tiros de cámara. Veremos a ver si son tiros de cámara o son zonas presidenciales donde ya los han enfoscado, ya los han hormigonado, sobre todo las paredes. Vemos ahí esos accesos, esas escalerillas. Vamos a fijarnos en la del fondo norte también. Ahí la tenemos, la del fondo norte, que ya tienen sus medidas de seguridad, esos carteles de prevención totalmente obligatorios. Y ahí podemos ver, ahí podemos ver claramente esos asientos para los nuevos tiros de cámara. Aparte de las señales de prevención de Borley, ahí tenemos ya los nuevos asientos para lo que van a ser los cámaras en ese lado del fondo norte, entre el segundo y tercer anfiteatro. Quitamos tú, volvemos a la parte del primer anfiteatro del fondo sur. De momento, igual, también en los palcos que tenemos en la parte del lateral oeste, seguimos viendo pocos avances, seguimos viendo hasta incluso en algunos lados la lona típica de los partidos y no veo claros avances en lo que van siendo los palcos, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, como en el lateral oeste. Lo que sí vemos también es mucha actividad durante todos estos días, cómo siguen colocando chapa, ahí vemos cómo está ese pedazo de crack con la pistola. Ah, no, es una pistola, una radial. Bueno, el caso es que están colocando chapa, esa chapa de acero colaborante, en la parte de lo que va a ser el futuro Skybar en la parte superior del lateral oeste. Ese Skybar donde van a estar esas tubulares al lado tuya, tomándote de un mojito, tomándote de una cervecita. Y ahí vemos cómo siguen trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza. En el momento, en el día de hoy, como hemos visto en el exterior, no han subido otro cordón. Esos cordones que van colocando en las riostras para cerrar definitivamente las riostras. Y lo que sí vemos durante todos estos días es cómo han arriostrado en las riostras ya colocadas, ya completas en el lateral oeste. Ahí están todas las riostras arriostradas hasta este lado. Aquí estamos con el terreno de juego, ya están las cortas césped, totalmente en su pleno apogeo, ya están trabajando sin cesar. Tienen que cuidarlo, tienen que mimarlo, tienen que creerlo como si se les fuese la vida en ello. Muchos trabajos, muchos trabajos, toca unos días muy duros, muy duros, antes de que venga Osasuna aquí a visitar el campo del Real Madrid, sobre todo al tener este nuevo terreno de juego, este nuevo césped, a ver cómo se acopla, a ver cómo se asienta en su nuevo lugar. Esta es la parte del tercer y cuarto anfiteatro, en la parte del fondo norte, donde vemos que siguen trabajando. Ahí se ve más clarividente esos trabajos que están haciendo, en los que van a ser posiblemente sean los palcos. Ahí vemos cómo tenemos mucha más actividad que la parte sur, donde algunos son los jefes que están supervisando todo, que todo vaya bien, que todo vaya según lo debido. Ahí vemos ese nuevo tiro de cámara que hemos sacado antes. Y estos andamios que también están colocados perfectamente para seguir trabajando, en lo que van siendo, van a ser los palcos. Veremos a ver si van a ser palcos, oficinas, en esa parte entre el segundo y tercer, perdón, sí, segundo y tercer anfiteatro. Antes he dicho tercero y cuarto anfiteatro, ¿verdad? Pero no, no, es segundo y tercero. Grada baja, grada alta. Ahí tenemos la parte de tribuna. Primer anfiteatro. Segundo anfiteatro. Y tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que el cuarto anfiteatro del lateral oeste ha sido modificado, ha sido demolido en algunas partes para los futuros accesos, cuando ya esté toda la parte del Sky Bar. Esos accesos, esos huecos que han quedado ahí para los accesos en un futuro. Ha avanzado un montón la remodelación de los palcos, donde tenemos ya todo totalmente enfoscado, aquí instalado, totalmente pintado. Mirad cómo ha quedado ya, ¿eh? Ha quedado bastante, bastante bien. Toda la parte de tribuna también, que tenemos en el lateral este. Así que tenemos nuevo césped, tenemos nuevo césped, tenemos la bienvenida al nuevo césped. Esperemos que salga todo bien ya, tengamos césped para dar y tomar. Esperemos hasta mínimo el año que viene, en junio. Pero yo creo, ¿eh? Yo creo que aquí en el canal de JR pienso que luego en noviembre, diciembre, el parón del Mundial lo van a quitar, lo van a cambiar, porque creo que lo veo como un poco fino. A lo mejor es provisional este césped. Esperemos que ya sea hasta junio y que vaya todo bien, vaya todo como la seda. Así que ya sabes, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao. A la Madrid. Hasta luego.